Juntos, dando la forma que será un gobierno memorable. El gobierno que le devolverá la Argentina en el lugar que merece nuestro corazón. Vamos, juventud, de pie, juventud. Será con ustedes y por ustedes que vamos a levantar otra vez al país. No es momento de silencio, es hora de alzar la voz y mangar el rumbo. Con claridad, con dignidad, con virtud. Y sobre todo, con volaje. Sigamos de pie, sigamos construyendo, sigamos aprendiendo a ser cada vez mejores. Sigamos alimentando un sueño. ¡Gracias! 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 Que sé de lo que somos capaces los argentinos cuando está en juego el futuro de nuestros hijos. Hijos que pagarán el precio de nuestras equivocaciones, pero que también se van a beneficiar con el fruto de nuestros aciertos. Hijos que si hacemos las cosas como corresponde, van a tener un país del cual se van a sentir orgullosos. Y tendrán también un país que se sienta orgulloso de ellos. Me parece que llega el tiempo de que recuperemos la patria que se nos quedó en el manual de la escuela primaria. Esa patria que le dio a sus jóvenes motivos valederos, valores esenciales. Los jóvenes harán lo suyo, no tengo duda. Y esta es nuestra prédica. Y quiero invitarlos a todos ustedes, a los que están acá y a los millones de argentinos que están en sus casas, a que juntos le demos forma a un nuevo gobierno. Un gobierno que se comprometa a iniciar las transformaciones profundas que necesita el país, pero que se comprometa a hacerlo solo en cuatro años. Quiero ser presidente de los argentinos solo cuatro años. En cuatro años cambiamos el rumbo de Argentina. Sobre todo quiero invitarlos a que seamos soberanos de nuestro propio destino. Porque cuando un pueblo dice basta y está decidido a que a basta, sea basta, y a ayudarse a sí mismo, nada lo frena, nada lo tuerce, nada lo quiebra. Quiero preguntarle simplemente esta noche, si ustedes me acompañan, con un sí del corazón me alcanza por ahora, con un sí del corazón me alcanza y me sobra por ahora. ¿Qué más podría pedirles un simple hombre decidido a predicar y a contagiar las ideas en las cuales vengo creyendo a lo largo de mi vida? ¿Qué más podría exigirnos la historia a los que asumimos el ser protagonistas? Bienvenidos compañeros, bienvenidos hermanos de la democracia cristiana, bienvenidos a que construyamos un país más nuestro, un país más justo, un país más solidario, un país más libre, es nuestro derecho y es nuestra obligación. Es nuestro derecho y es nuestra obligación. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.